¿Cómo están? ¿Cómo están? En la oscuridad Ellos que han tumbado al corazón Con un tango Les velaron a la noche Fueron elegantes Fueron tempestados Girando entre cruces sin mirar En la milonga fue el lugar Sin pensar, sin dudar Se aferraron Con piedad Y sus pasos Hablaron más Que sus bocas al rosar Que la brisa al rosar Dos que se quisieron todo y más En el sordido rincón Del arrabal Luces que lastiman Penumbras que aún están Girones De una danza y su final Ellos que no fingen Su verdad En un tiempo De mezquinos argumentos Cuentos ruidos Que se buscan Amores que se van Bailando En la oscuridad En la milonga fue el lugar Sin pensar, sin dudar Se aferraron con piedad Y sus pasos Hablaron más Que sus bocas al rosar Que la brisa al rosar En la milonga fue el lugar Sin pensar, sin dudar Que la brisa al rosar 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 Que la brisa al rosar